¡Ay! ¡Y te diré! ¡Puedo juntar los tablos! ¡Y de esa confianza! ¡Y estoy hecho de cuartos, de mil hombres! ¡Sobre resistencia a un día! ¡Cómo! Así me la boca es difícil, tú sabes que yo me entiendo Así me la boca es difícil, tú sabes que yo me entiendo Soy así, desde que te llevo a mí, para defender a ti, tú sabes que yo me entiendo Te guarda y va, antes de confiar mi camino, por pararte Así me la boca es difícil, tú sabes que yo me entiendo Ay, no me juzgaste, yo tengo algo que a ninguno les sale en mi voz Y la gracia, no me juzgaste, yo tengo algo que a ninguno les sale Asaltaba como tu y amas Así me la boca es difícil, tú sabes que yo me entiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!